Se trata de una muchacha al parecer drogadicta, fue apuñalada por uno de sus compañeros con los que se juntaba, según versiones de los vecinos hace días que vivía aquí. Esto suele suceder entre los drogadictos ya que ya estando con los efectos de la droga no saben lo que hacen y se atacan entre sí. Pero, jóvenes que han dejado sus hogares para buscar en las drogas la solución a sus presiones y conflictos, están hoy en el panteón. Las drogas destruyen. Y tú, mereces.